como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo ya entrando aquí en windows 11 prácticamente no es una noticia sin duda es un aporte informático aquí para windows 11 porque hay que sacar que desde la aparición de la nueva microsoft store más desarrolladores publican sus acts en la tienda incluido la propia microsoft herramientas como visual studio que nunca han estado han aparecido ahora aquí y ha aparecido recientemente sin external suite que sin duda ha debutado ahora aquí en la microsoft store para quien no sepa de que estoy hablando referente a cisterna pues ya había elaborado antes un vídeo en el canal secundario sobre este super kit y bueno quiero destacar que sin cerdas constituye un conjunto de herramientas técnicas para poder para poder gestionar y monitorizar el funcionamiento de un sistema como es ahora windows 11 de manera totalmente avanzada estas herramientas están muy extendidas y conocidas entre los profesionales informáticos así es que ahora llega aquí a la microsoft store una de las emblemáticas herramientas con las cuales ya cuentas internas por ejemplo mencionar que sin cisterna al suite cuenta con sin duda demasiadas herramientas una de las más emblemáticas es process explorer que obviamente es un administrador de tareas que nos aporta información detallada sobre los procesos que se ejecutan en nuestro sistema ahí podemos estar observando ahí lo que se está consumiendo en cuanto a la ram y obviamente desglosar todo referente a los procesos de cada una de las tareas todo de una manera a modo hilo así es que está sensacional como he dicho son herramientas técnicas ahí sin duda emblemáticas puedes observar cada uno de ellas y observar también cuánto está consumiendo de cpu acá todo referente al sistema en cuanto a la memoria física así es que pues obviamente ya te lo destacó que está totalmente free ahí en la microsector de todas maneras si no lo quieres desde la microsector debe estar dejando el repositorio del hijo trabajo ahí en la descripción cuenta con un arsenal tremendo por ejemplo aquí estaremos observando que cuenta acá por ejemplo con una también emblemática que es auto rooms que nos permite gestionar los programas de inicio además de las integraciones de programas terceros en el sila así es que por ejemplo y estaremos observando que podemos hacer una multitud de tareas obviamente ya a modo ya más técnico para poder no llamaría personalizar el sistema si no puedes observar cada uno de los procesos poder hacer ciertas modificaciones en pro de poder mejorar el sistema simplemente mencionar algunas de las herramientas con las cuales cuenta este mega kit y aunque sí es cierto podemos bajar las herramientas cada una de éstas por separado pero microsoft pone a disposición cisterna al suite este tremendo kit que agrupa ya todas las herramientas en un solo paquete y se vuelve aún más fácil porque sin duda se contempla que son las más elementales para el sistema elementales y deseas reparar si deseas observar cada uno de los componentes del sistema si quieres llevar un análisis más técnico en cuanto a tu sistema y bueno estas herramientas se ponen a disposición ahora desde la microsector que ya está más fácil de poder observar así es que prácticamente quería destacar este vídeo a modo rápido recuerda que más información te la voy a estar dejando en el canal secundario otros aportes más herramientas indispensables aquí por ejemplo web mat acá por ejemplo zoom acá algunos que son por ejemplo procesos del monitor que también está aquí así es que como dicho pues si te gusta todo esto si eres de los que están un poco y en el ti pues sin duda debes de ya observar que ya está prácticamente disponible podré llamarle una noticia o no a esto pero sin duda es un magnífico aporte poder observar que ya cuenta con este tremendo aquí directo desde la nueva tienda de microsoft hace su debut por primera vez cisterna al suite así es que recuerda como siempre suscribirte estarán activa la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo en un próximo vídeo nada hasta aquí me despido master tuto fuera un próximo vídeo